La escuela de porteros es un proyecto con el que veníamos pensando, incluso soñando, hace varios años y que este año hemos decidido poner en práctica algo muy pequeñito, muy humilde, pero bueno, que yo creo que damos una importancia al trabajo del portero que no siempre tiene y que muchas veces pasa desapercibido y que necesitamos, yo creo, todos poner nuestro granito de arena para empezar a afianzar esa importancia que tiene el portero de Fútbol Sala. ¿Cuál sería el objetivo de fútbol? Bueno, lo que he dicho en el día de la presentación, desde pequeño hay escuelas de todo, menos de porteros, ¿no? Y creo que desde pequeño enseñar las técnicas de caída, las técnicas para cómo se para, las técnicas de pase, estas cosas que creo que hace falta que lo tenga desde pequeño. ¿Luchaste tú de menos cuando empezaste a demostrar la portería? Al principio empecé como jugador, pero luego cuando me puse de portero, sí que me gustaría haber tenido la oportunidad de trabajar, de hacer lo que estamos haciendo hoy, que hicieron conmigo de pequeño, ¿no? Pero bueno, y ahora que hemos tenido la oportunidad de enseñar a los jóvenes, estoy muy contento y creo que en el futuro nos va a agradecer mucho. Bueno, casi un poco sin querer, ¿no? Fue, era algo como te digo que veníamos hablando años atrás y que este año, pues quizá en el momento que yo también abandono Caja Segovia, pues cuento con un poquito más de tiempo y de perspectiva para hacer las cosas. Y nos lanzamos, nos pusimos manos a la obra y la verdad que, bueno, ha sido mucho trabajo, pero bastante facilitado por toda la ayuda que hemos tenido y que se han hecho partícipes también de este proyecto, que lo han hecho suyo también. Y en ese sentido, pues muy agradecido a todos los apoyos que hemos recibido. Sí, tenemos claro que tal y como está la cosa, en el momento económico es muy difícil encontrar un patrocinador, un macro patrocinador que te pueda subvencionar todo, ¿no? Así que, bueno, es de agradecer que con muy poquitos, con aportaciones muy humildes de gente con su negocio particular, que nos ha ayudado bastante, y luego, bueno, a nivel ya un poquito más general, lógicamente, el Instituto Municipal de Deportes al firmar el convenio con nosotros para accedernos a la instalación, en contraprestación a que les echaremos una mano con actividades, con trabajo en la escuela formativa. Pues yo creo que también es de agradecer Caja Segovia también, que siempre está ahí la entidad apoyándonos. Y a partir de ahí, pues bueno, como te digo, pequeños mecenas que con sus aportaciones económicas, pues nos han hecho que podamos hacer realidad este sueño que tenemos que dar hoy. Otra cosa muy importante, la respuesta de los más pequeños, ¿no? De los niños, que es igual, que ahora ha habido algunos, que hayas tenido que decir que no. Sí, ha habido algunos que incluso, pues no solamente por edad, tanto por temprana como por excesiva, ¿no? Tampoco queríamos contar con un grupo bastante reducido para poder hacer una atención casi individualizada. Y en ese sentido, pues bueno, hemos podido dividir el grupo en dos semigrupos, uno más pequeñito, con una labor más que nada de trabajo de coordinación, con desplazamiento más lúdica y otra más específica del trabajo de porteros. Así que contamos con Guzmán, que es el pequeño, con cinco años y tenemos otros ya más mayores con 12 y 13 años. ¿Cuál es un poco de ese trabajo específico? Está claro que es un proyecto que no tenemos unas imposiciones de rendimiento. Y como tal, pues bueno, lo programamos a corto, medio o largo plazo sin ningún tipo de imposición ni de resultados. Y quizá la ventaja que tenemos no trabajando en un club, ¿no? Es una escuela de trabajo formativo también, de educación. Lógicamente no estamos únicamente formando porteros, estamos formando deportistas, formando personas. Y a partir de ahí yo creo que con un componente lúdico, que es la base principal de todo cuando estás trabajando con niños, pues todo el trabajo que se hace en portería, muy importante, pues queda entre comillas en un segundo plano por ese aspecto de juego, que a la vez es el principal elemento motivador para trabajar con niños en estas edades. Pues, se ha quedado antes también de la escuela de formación y otra parte muy importante, es la implicación que tenéis en esta escuela, sobre todo por la educación en valores, ¿no? Vais a hacer un trabajo muy bonito, pero la escuela de deporte ha estado también del ayuntamiento. Háblanos un poco de ese tema. Sí, nos estamos coordinando con ello porque creemos que también es una actividad que muchas veces cuando se habla del trabajo específico del portero y de la formación, pensamos que estamos hablando de algo demasiado lejano, que no se puede especializar a niños, pero como te decía antes, creo que hay un trabajo lúdico muy importante y a partir de ahí, pues se puede transmitir y todos pueden formar parte de ese proyecto, ¿no? La vinculación y la coordinación que tenemos con la escuela de trabajo adaptado, en la que vendremos en próximas fechas a trabajar con ellos, pues nos dará la razón en ese sentido, como a través del juego, pues jugarán a ser porteros en colchonetas, con globos, con material no convencional y que además de aprender algunas cosas, pues también se lo van a pasar bien, que es lo más importante. ¿Cuáles son los objetivos de esta escuela? Pues sacar al año que viene, como te digo, no tenemos nada a medio y largo plazo, no queríamos más, ahora tenemos 16 niños, queríamos llegar como mucho a 20, si pudiera ser, pero estamos muy contentos porque es un grupo, además se trabaja muy bien con ellos, muy humilde, están muy implicados desde el principio y en ese sentido no tenemos proyectos más allá del que pueda venir a corto plazo, en el que sigan trabajando sin ningún tipo de imposición de resultado ni de rendimiento, únicamente que se sigan formando y puedan llegar a disfrutar de la posición del portero y lógicamente a formarse en esa posición tan bonita para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!